La quema simbólica fue encabezada por el procurador fiscal de esta provincia, Manuel Emilio Santana Montero, quien expresó que el uso de la JUCA ha llegado tan lejos, que varias escuelas han sido requisadas, siendo descubiertos estudiantes con algunas en sus mochilas. Un instrumento que está lentamente penetrando en los niños y en los jóvenes de Ato Mayor. Muchos padres no la conocen, y como no la conocen, no pueden combatirla. Yo quiero presentar aquí dos JUCA parecidas a un bolígrafo, le llaman cigarro electrónico, tienen otros nombres, pero en fin, es JUCA. El representante del Ministerio Público explicó que el combate a este flagelo no debe ser solo por parte de las autoridades. Porque hay muchos niños que le están usando, lo usan en los parties, lo usan en los pijamas parties, en las fiestas que hacen, y todo esto llega a una sola cosa, conduce a una sola cosa, consumo de drogas. Se recuerda que la JUCA es un dispositivo que se emplea para fumar, especialmente tabaco de distintos sabores o plantas sin nicotina. Y aunque se ha querido vender que la JUCA no tiene efectos nocivos, neumólogos señalan que la pipa de agua contiene más nicotina, alquitrán y metales pesados que los cigarrillos convencionales. Yo soy anti-JUCA, de hecho los negocios de Atomayor saben, los bares, las discotecas saben, que si le encontramos una JUCA, lo cerramos, y hemos cerrado negocios por eso. En Atomayor del Rey, Odalis Vega, Noticias S&N.